El delegado municipal de turismo José Luis Hernández ha informado sobre las actuaciones que va a desarrollar el Ayuntamiento de Marbella en China, con motivo de la participación de la ciudad en la Conferencia Internacional de Ciudades que tendrá lugar en Cantón, del 27 al 29 de noviembre, con la presencia de representantes de las principales ciudades del mundo. Hernández ha señalado que el Ayuntamiento de la ciudad acude a esta cita bajo invitación del Consectorio de Cantón, dentro del marco de colaboración establecido entre ambas ciudades, y ha apuntado que para Marbella es una magnífica oportunidad de seguir reforzando el papel de liderazgo que juega en el ámbito internacional. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa, donde vamos a dar cuenta de la actividad que el Ayuntamiento de Marbella va a realizar en China durante los próximos días, con motivo de la celebración de la Conferencia Internacional de Ciudades que se va a celebrar en la ciudad china de Cantón. El Ayuntamiento de Marbella ha sido invitado por el Ayuntamiento de Cantón, dentro del marco de colaboración que hay establecido entre las dos ciudades, y la verdad es que para el Ayuntamiento de Marbella es una magnífica oportunidad de seguir reforzando el papel de liderazgo que Marbella como ciudad, que Marbella como institución, como municipal, está jugando dentro del concierto internacional. En este caso, dentro de una conferencia de ámbito internacional que va a reunir a las principales ciudades del mundo y las principales ciudades chinas en Cantón, y en la que se va a tratar temas todos relacionados con desarrollo de políticas municipales y vinculadas también con el turismo y la aplicación de las nuevas tecnologías. Y, lógicamente, para Marbella es una magnífica oportunidad de seguir estableciendo y tejiendo esa red de contactos internacionales que ya a lo largo de estos últimos años hemos tenido, pero en este caso concreto, de forma concentrada, porque, como digo, va a haber representantes de los cinco continentes en la ciudad china de Cantón, en esta conferencia que se va a realizar entre los días 27 a 29 de noviembre, es decir, empieza la conferencia pasado mañana y se prolonga hasta el viernes. Además de la agenda que llevamos o que lleva el Ayuntamiento de cara a la conferencia, tenemos una agenda paralela específica para el Ayuntamiento de Marbella que hemos desarrollado desde la delegación de turismo, a través de la cual se van a mantener también reuniones de trabajo con una ciudad con la que ya tenemos una cierta tradición de relaciones, que es la ciudad china de Shenzhen, que quiero recordar que es la capital tecnológica de China y que acapara el 40% de la producción tecnológica de todo el país. Y en esta ciudad vamos a tener reuniones con la municipalidad de Shenzhen y con los responsables de los tres distritos más ricos, se puede decir, que tiene la ciudad. Son distritos que, para que nos hagamos una idea, tienen una renta per cápita que es superior a la de Suiza. Son los distritos de Nansham, de Dampeng y de Nantú y lo que vamos a desarrollar con ellos y con la ciudad de Shenzhen, también con la alcaldía de Cantón, con la municipalidad de Cantón, son acuerdos de colaboración en materia de promoción turística y en materia de cooperación en ámbitos como puede ser, por ejemplo, el del golf, que es algo muy valorado por parte de un cierto segmento de la sociedad china y particularmente en esta zona del país. También se van a desarrollar proyectos de cooperación cultural y, en definitiva, lo que queremos es que ese puente que ya ha tejido el Ayuntamiento de Marbella entre China para dar a conocer nuestra ciudad en el país se siga nutriendo de actividad, una actividad que además va a pasar en el caso de Cantón y de Shenzhen y de la visita a Shenzhen por seguir desarrollando el marco de colaboración que el Ayuntamiento de Marbella tiene con las cámaras de comercio de la región. En concreto nos vamos a reunir con la Cámara de Comercio Hispano-China de Cantón, nos vamos a reunir también con la Cámara de Comercio de Alta Tecnología de Shenzhen y con la Cámara de Comercio de Shenzhen. Dentro de este marco, además, ya hay prevista una visita para el mes de enero de los responsables o los representantes de las 20 primeras empresas tecnológicas de Shenzhen a Marbella y, como digo, el viaje se enmarca dentro de la estrategia de Marbella para ir abriendo poco a poco el mercado chino. Es un mercado de dimensiones formidables, es enorme. Ahora mismo España está recibiendo del orden de un millón de turistas chinos al año. Las previsiones son de que aquí, a cinco años, esa cantidad se pueda aumentar hasta los dos millones y medio de habitantes y, evidentemente, Marbella tiene capacidad para poder canalizar una parte importante de este flujo hacia la ciudad, que es lo que estamos buscando a través de esta cooperación internacional. Y, dicho lo cual, pues quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o alguna aclaración. Sí, yo creo que os habéis marcado. Os acabo de explicar. Sí, pero ¿hay algún concepto de proyectos? No, de proyectos, por ejemplo, vamos a intentar que haya una vinculación directa entre el mundo del golf, en este caso concreto de Shenzhen y el mundo del golf de Marbella. Vamos a hacer un poquito de puente entre ambos segmentos. Tenemos también la intención del desarrollo de cooperación en el ámbito educativo. Ahora mismo en Marbella tenemos dos instituciones educativas de máximo prestigio, como son la Escuela de Hostelería de Le Roche y la nueva Universidad Internacional de Marbella. Vamos a dar a conocer su existencia en esta parte de China, en Canton y en Shenzhen, de tal manera que podamos contribuir también al flujo de estudiantes chinos hacia Marbella. No, es un porcentaje prácticamente testimonial. Sí que es cierto que es creciente, que además es un tipo de turismo con una capacidad de gasto muy grande, que además está especialmente interesado en ámbitos como puede ser el turismo de compras o el turismo de golf, en los cuales Marbella está muy bien posicionada, y que también está interesado en inversiones en materia de turismo residencial. Bueno, todo esto es lo que, en colaboración con las instituciones de estas ciudades, vamos a dar a conocer en China. En el viaje, ahora mismo por una cuestión de agenda, el viaje se va a prolongar durante unos días y la verdad es que la agenda está muy cargada de reuniones. Muy, muy cargada. ¿Qué gasto? El coste va a ser muy pequeño porque es que estamos invitados por el Ayuntamiento de Cantón. Entonces, es el desplazamiento y luego, algún día más que se esté en China, sí que correrá a cargo del Ayuntamiento, pero vamos, estamos hablando de un gasto irrisorio en comparación con el impacto que la presencia de Marbella puede tener en estos días y sobre todo de cara al futuro. Pero lo que son los tres días de conferencia, los gastos corren enteramente por cuenta de la organización de la conferencia internacional. Bueno, y la visita de enero, ¿eres de estos representantes de estas tecnológicas? Bueno, la idea es que conozcan la ciudad. Marbella está desarrollando desde hace yaños una estrategia que consiste en intentar buscar preceptores de nuestra imagen de marca y de Marbella dentro de determinados colectivos que sean líderes dentro de sus respectivas ciudades o países. En este caso concreto, el hecho de que los 20 primeros empresarios de la capital tecnológica de China conozcan Marbella puede tener un efecto multiplicador muy interesante tanto en términos de inversión como de imagen de marca y eso es lo que estamos buscando.